Si no lo veo, pues no lo creo Si no lo veo, alalalalalalalala MMMDLR, la 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 Nunca está acá Y no me cuentes cuantos que a ti ya están contados Aquí se paga o el traslado no se hace Y sobre todo no acepto nunca lo fío Por fiarte a veces te la hacen Los niños hace días que yo los tengo montados Y Gafia sigue metiendo los trabajos Y por fajo tranquilo que yo ya contaba Así que el problema es más rápido, yo me mojo Si no lo veo, nunca lo cojo A veces no lo cojo porque lo veo flojo Porque a veces el paquete coge y se moja Pero me lo tomo todo como un trabajo Me gustan los fajos en gomas Aunque a veces sea mejor en el banco Si no lo veo, no por ciego Y si no lo cojo, no ha sido por manco Que se escuchan solo rumores Rumores, 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 rumores Rumores, pero ninguno lo veo Lo veo, 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 veo Rumores, pero ninguno la cara La cara, 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 cara La cara, guapo y al upala todo veo Todo veo, 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 veo Escuchame guapa, te dedico esta canción Es un rumoreo, dinero te llamo Dame la maleta, te mando la goma Si no lo veo, no lo creo Te lo juro hermano, eh, seta mi billete Te doy paquete Que si escucha un solo rumoreo Rumoreo, pero ninguno lo veo No lo veo, 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 veo Rumoreo, pero ninguno la cara Cara, 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 cara A la cara guapo y a la espalda todo veo Todo veo, 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 veo Buscando los carros, lo gratuita Aunque yo era pequeñita Metido en lo delito Aunque nunca fuese bonita Y nunca fui a la instituta Pero más que yo era lista En la calle siempre atuta Prefiero siempre estar suelta Buscando los carros, lo gratuita Aunque yo era pequeñita Metido en lo delito Aunque nunca fuese bonita Y nunca fui a la instituta Pero más que yo era lista En la calle siempre atuta Prefiero siempre estar suelta Si no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Y nunca fuese bonita Crecen, si no lo veo, no lo veo Gracias.